Bien, Argentina Valdepeñas, la primer mujer del Maratón Lala, a punto de llevarse el bono especial si llega antes de luz, 2.45, seguramente sí, ya está la banda lista, 2.40, 195 metros, Argentina Valdepeñas. ¡Fivencian, fivencian, 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 fivencian! ¡Fivencian, fivencian! ¡Argentina Valdepeñas, 2.41! Primera Mujer del Maratón Lala Haciendo Bueno los pronósticos Amiga de Correnteando la Cheve Y así Toda una atleta Toda un ejemplo Argentina Valdepeñas Bicampeona Ya ha ganado 3 veces Y ha ganado 2 veces seguidas Este Maratón Lala Vuelve a ser Válido los pronósticos Ganadora del Medio Maratón del Xarape Ganadora de este Maratón Lala